Hola preciosas hermosas, aquí estoy de nuevo con ustedes, como dice el título, hoy les voy a mostrar como hacer un peinado con tus extensiones sin necesidad de tener que dejarlo suelto y pues como pueden ver como este es un video improvisado, no estoy peinada, pero quería mostrarles ahorita que me voy a hacer un peinado con ellos, super fácil, super rápido y pues vamos a comenzar. Bueno chicas, aquí como pueden ver voy a comenzar a recoger todo mi cabello, como normalmente haríamos una cola de caballo, vamos a fijar bien todo nuestro cabello, para que esté bien sujeto, como es la base de nuestro peinado tiene que ir muy bien sujeto y ya teniendo esto a continuación voy a tomar mis extensiones, como pueden ver yo utilizo estas que son de clip y vamos a juntarlas, todas las que vamos a tratar de utilizar en este peinado, vamos a juntar todas y vamos a tomarlo y agregarlo como si fuera parte de nuestro cabello, como ven yo dejé donde pongo los clip, lo dejé por muy encima de la liga que tengo en mi cabello y vamos a hacer como si fuera una coleta otra vez, pero sin darle toda la vuelta a las extensiones, como pueden ver yo dejo ese donde pongo los clips, lo dejo por fuera y simplemente agarro todo lo demás. No se preocupen si se ve ahí mucho cabello, pero eso nos va a ayudar a dar volumen también al momento de hacer nuestra cebollita, así es de que no se preocupen por eso. Ya una vez listo todo nuestro cabello, lo único que vamos a hacer es tratar de doblar nuestro restante, como normalmente lo haríamos, pero sin apretar mucho y vamos a comenzar a hacer nuestra cebollita, ahora sí, pero aquí lo que vamos a tratar de acomodar es de tapar todo lo que nos quedó por fuera, lo que les comentaba, entonces aquí yo creo que hay que tener un poco de paciencia para acomodarlo y que no se nos vea nada de eso. Ahí está y ya una vez acomodado simplemente vamos a empezar a poner nuestros pasadores o nuestras horquillas, como ustedes le llamen. Si les queda por ahí alguna salidita que se les den las cortinas, traten de taparlo con el mismo cabello. Y una vez sujeto bien, pues ya simplemente eso es lo único que nos queda, fijarlo bien y todo y poner un poquito de spray y listo chicas, así es como queda. Y aquí yo ya lo tengo listo. Y este es el resultado. Y aquí está de más cerca, como pueden ver, yo ya escondí bien todo, ya no se ve nada de lo de que son extensiones, así es de que eso es todo chicas. Y bueno, como pudieron ver, esto fue muy rápido, muy sencillo, espero que les sirva mucho, que aprendan a peinarse aún estando con cabello corto. Si no tienen tiempo de arreglarlo, esta es una opción muy rápido de hacerlo, de que te veas bien y no tardes tanto en arreglarlo. Nos vemos próximamente en el próximo video.